Y finalmente la legislatura de 2018-2021 llegó a su final. Hay mucho que agradecer, ni siquiera tengo tiempo, me voy a quedar corta, pero gracias a las personas sordas por confiar en mí para representar su ley. Espero que la siguiente legislatura tenga mayor sensibilidad para aprobárselas. Ahí está, ahí queda y voy a seguir pendiente. Gracias a las asociaciones de animales, gracias a las personas con discapacidad por las que logramos llevar a su feliz término esa ley, gracias a las personas adultas mayores, a las personas que se abocaron a mí para confiarme en sus problemas de accesibilidad al crédito, que también logramos dejar una ley que si bien no es perfecta, pero es un inicio para un sistema financiero más apto para todos, para recibirnos a todos. En fin, gracias a todos los que se involucraron, al equipo de trabajo que siempre estuvo, que siempre dio la cara, que no eran las plazas fantasmas habituales de aquí y que tuvieron que enfrentarse, sabrá Dios a cuánto maltrato, pero gracias. De verdad, gracias. Hay mucho que agradecer y mucho sobre qué reflexionar. Nosotros, como salvadoreños, tenemos que estar pendientes de nuestros políticos siempre. Lo que aquí pasó es que los correligionarios de ARENA los defienden a capa y espada, los del FMLN también más engañados todavía, y los políticos lo que hicieron fue sentirse dueños, venderse gobernabilidad, vender leyes, y jamás pensaron en usted. Nunca vuelvan a entregar un cheque en blanco. Por el contrario, quedémonos pendientes y que los nuevos políticos sepan que estamos pendientes y esperemos beneficios de estos cambios que hemos promovido. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y a las personas que votaron por mí bajo la bandera de ARENA, que pueden estar molestas, que pueden estar decepcionadas porque decidí separarme de ARENA, les digo, el tiempo me va a dar la razón. Ese es el mejor juez. Se acordará, dentro de poco, de toda la corrupción que nunca estuve dispuesto a tapar. Lo que no debemos hacer es estar dispuestos a tapar corrupción por el bien de ningún partido, jamás. Eso es en contra de usted y en contra de su familia. Y se lo digo porque es la verdad.